Vamos a comenzar una audiencia solicitada por Fundación Nueva Democracia y el Observatorio de Derechos Humanos sobre los Derechos Políticos e Independencia Judicial en Bolivia. El objetivo de esta audiencia, conforme a la solicitud, es informar a esta comisión sobre los derechos políticos y violaciones que podrían estar sucediendo en Bolivia con el fin de lograr una mejor comprensión del momento. Me advirtieron también desde la Secretaría de que se pueden mencionar ejemplos de casos, pero la información tiene que ser de conocimiento público y no entrar en detalles respecto de los casos a los que cualquiera de las partes pudiera referirse. Haciendo esa aclaración, quiero decir que me acompaña en la mesa la comisionada Rosmaría Antoine, yo, Rosa María Ortiz, y enseguida nos acompañará el comisionado Rodrigo Escobar Gil. Por parte de los peticionarios, nos asiste Rubén Darío Cuellar, ¿es usted? Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, y la doctora Silvia Salame Farhat, miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia. Por el Estado, la misión permanente del Estado Plurinacional de Bolivia, remite la nómina de la delegación que participará en la audiencia, que es el doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Gobierno, la doctora Magalí Espinosa Cuellar, asesora del Ministerio de Gobierno, y el doctor Miguel Ángel Buitrago Medrano, funcionario de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y en representación del órgano judicial. El doctor Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El doctor... ¿están todos? Darwin Vargas Vargas, secretario de Sala Plena, y el embajador que nos acompaña. Muy bienvenidos. Entonces, para iniciar esta audiencia, damos a los peticionarios 20 minutos. Por favor, pueden dirigirse. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta audiencia, a la señora comisionada. El Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia agradece a ustedes la oportunidad que nos brindan para expresar sus preocupaciones, que por cierto también son las preocupaciones de la sociedad civil boliviana, respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, a los derechos políticos que se vienen sucediendo en mi país, Bolivia. Las violaciones que se pueden resumir en los siguientes puntos. El secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, las detenciones arbitrarias que se vienen dando en Bolivia, las violaciones insistentes y permanentes a los derechos políticos, los crímenes extrajudiciales, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución a jueces independientes, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión. Como esta comisión ya señaló en su informe titulado Acceso a la Justicia e Inclusión Social, el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, el Estado boliviano viene incumpliendo las obligaciones asumidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos del sistema de protección de los derechos humanos en el continente. En esta primera parte voy a pedir, por favor, que escuchen a mi colega, la doctora Silvia Salame Farhat, miembro del Consejo Consultivo de nuestro observatorio y quien además ha sido magistrada del Tribunal Constitucional de la República de Bolivia, quien se va a referir en términos generales al marco jurídico y a la situación en general por la que atraviesa Bolivia en materia de derechos humanos. Yo posteriormente retomaré el uso de la palabra para referirme a las situaciones puntuales que hemos anunciado en esta intervención. Buenas tardes al comisionado Rodrigo Escobar. Por favor, doctora Salame, enciéndase. Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta, señores miembros de la comisión. Buenas tardes al grupo que representa Bolivia, a todas las personas de la audiencia. En primer lugar, quiero aclarar que esta solicitud no se trata de una denuncia contra el órgano judicial. Lo que queremos nosotros, al ser escuchados por ustedes, es más bien que se respete al órgano judicial, en razón a que en Bolivia sistemáticamente el gobierno ha ido afectando la credibilidad del órgano judicial y además con ello se han ido vulnerando derechos de los ciudadanos, prácticamente utilizando al órgano judicial, al ministerio público, a la Contraloría para poder materializar esta vulneración de los derechos humanos. Es importante que ustedes puedan tomar en cuenta que yo estoy acá como una ex magistrada del Tribunal Constitucional de Bolivia y que en esa calidad he sido precisamente víctima del gobierno actual en sentido de que se han ido desprestigiando nuestras funciones, se ha ido sistemáticamente afectando la función del Tribunal Constitucional hasta lograr derrocar al Tribunal Constitucional para sustituirlo por otro tribunal que hoy el propio gobierno no respeta a ese tribunal que fue, si bien fue motivo de una elección, pero este tribunal previamente fue preseleccionado por la Asamblea Legislativa, de manera que la supuesta contaminación política que se había dicho en el órgano judicial continuó en esta elección. Es importante que ustedes sepan que a través de lo largo de los cinco o seis años de la gestión del actual gobierno, sistemáticamente se ha ido introduciendo una serie de presiones al órgano judicial para poder lograr fallos que estén acordes a los requerimientos del órgano ejecutivo. Tenemos casos de jueces que han sido procesados sin ir lejos, yo he llegado a tener 13 procesos, los cuales muchos de ellos han quedado en el limbo, de manera que uno no puede recuperar ni siquiera su función anterior, porque los procesos no han concluido nunca, pero esa no es la excepción con Silvia Salame, sino con todos los ex magistrados que habíamos formado parte, no sólo del Tribunal Constitucional que fue posesionado el 2003, sino también con el Tribunal Primigenio. Esta conducta sistemática del gobierno también ha arrastrado a otros órganos, como la ex Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y todas aquellas personas que en determinado momento habíamos sido un escollo en los deseos o los requerimientos del actual gobierno en lo que se refiere a la implementación de la justicia. Es importante que ustedes sepan que esta conducta ha continuado, tan es así que tenemos jueces como el juez Tapia Pachi, que incluso ha tenido que ir al exilio para poder preservar su vida, dejando su carrera, porque tenía una sistemática persecución de parte del gobierno hacia él. Tenemos otros jueces, como la doctora Elena Lovental, la doctora Mendizábal, que han sido procesadas sólo por adecuar su conducta a lo establecido en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, que quede muy claro de que nosotros venimos a pedir el respeto para el órgano judicial. Esa es la solicitud que nosotros, en el fondo, hacemos. No es una denuncia contra el órgano judicial. Gracias. Gracias, doctora Salame. Cuando nosotros hablamos de los evidentes hechos de violación a los derechos políticos, tenemos que referirnos que, en el material que vamos a dejar para conocimiento de ustedes, señoras y señores comisionados, nosotros hemos hecho una recopilación de todos los eventos y hechos que involucrarían violaciones a los derechos humanos a partir de septiembre del año 2011 a la fecha. ¿Qué podemos decirle? Que hemos registrado al menos 1.140 casos de daños a la integridad física. Hemos encontrado 1.224 casos de violaciones al derecho a la libertad, de detenciones indebidas en ese mismo proceso. Hemos registrado más de 66 muertes producto de la violencia política o de hechos asociados a la conflictividad social desatada con motivo de la violencia política. Hemos podido evidenciar al menos la destitución ilegal de 70 autoridades, de al menos 70 autoridades democráticamente electas. Respecto a este tema, quiero decirles que en mi país se aprobó en el año 2010 una ley, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que introducía tres artículos que permitían inconstitucionalmente suspender a autoridades democráticamente electas a solo requerimiento del fiscal, vulnerando el principio constitucional que está vigente en Bolivia, por cierto, de que nadie puede ser suspendido o apartado del cargo sin previa sentencia ejecutoriada que así lo disponga. A pesar de que esa norma fue declarada inconstitucional, esos tres artículos fueron declarados inconstitucional por el Tribunal Constitucional Provincial Nacional de Bolivia en febrero, solamente cuatro de las 70 autoridades han podido ser restituidas en los cargos para los cuales han sido electos. Quiero decirles que de esas 70 autoridades suspendidas, 32 son alcaldes municipales, 21 de los cuales, alcaldes de oposición, han sido reemplazados por asambleístas electos, concejales electos del partido en función de gobierno, en un cargo cuya votación no alcanzaba el respaldo de la población. Esta es la distorsión sobre la que yo quiero llamar la atención. Quiero decirles que en el caso TIPNIS, un caso conocido por ustedes, ya que recibieron en audiencia en marzo de este año a los representantes del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, los principales dirigentes, el señor Chávez, el señor Vargas y el señor Tacó, hoy son objetos de una persecución judicial por motivaciones únicamente políticas, hasta que el Tribunal Constitucional ha puesto en suspenso los mandamientos de apremio que sobre ellos pesaban, ellos han estado al menos los dos últimos meses virtualmente refugiados al interior de la subcentral del TIPNIS. Quiero decirles que lamentablemente y quiero ejemplificar con este caso la persecución judicial por motivaciones políticas, quiero referirme al caso del señor José María Vácovich, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, sobre quien pesaban más de 70 procesos judiciales por ilícitos que habría cometido durante el ejercicio de sus funciones. Este despliegue de juicios en siete distritos judiciales, de los nueve distritos judiciales que hay en mi país, nos muestra el ensañamiento, porque si lo que el Estado buscaba era juzgar a una persona por los ilícitos cometidos, bien podría haber acumulado las causas para permitir una defensa legítima y amparada por lo que la Convención Americana sostiene en este caso. El señor Vácovich fue obligado por las autoridades judiciales a constituirse en la Ciudad de La Paz, no obstante de haber presentado un certificado médico que aclaraba perfectamente que esa situación ponía en riesgo su vida. Fue obligado y en los momentos en que se presentaba la audiencia, sufrió un paro cardíaco que a la postre terminó con su vida. Esos son los hechos dramáticos que nosotros queremos traer a consideración de ustedes. Quiero referirme, para ejemplificar el hecho de la retardación de justicia, que por supuesto no es una acción que se da solamente con este gobierno, es una acción que en mi país lamentablemente se viene sucediendo hace mucho tiempo, pero sin embargo, por la misma información estadística oficial de este gobierno, se ha agudizado en este último tiempo. Bolivia en el 2006 tenía una población penal apenas superior a los 6.000 habitantes. Hoy tiene una población penal que rebasa los 14.000 casos. 87% de los casos no tiene sentencia ejecutoriada. Hace un par de meses en la Ciudad de Santa Cruz se produjo un lamentable hecho en el penal de Palma Sola, donde grupos presumiblemente contrarios de detenidos se enfrentaron con un saldo de 35 muertos. 34 adultos y un menor. De los 34 adultos, solamente dos tenían sentencia ejecutoriada. 32 estaban en calidad de detenidos preventivos en ese recinto. Eso nos muestra la gravedad de este hecho. Quiero referirme al caso llamado de presunto terrorismo en mi país, para también graficar la retardación de justicia, un procedimiento por el cual desde hace más de cuatro años se encuentran encauzados un total de 39 ciudadanos, sin que hasta la fecha se haya concluido ese proceso, ocho de los cuales se encuentran en calidad de detenidos preventivos. Han presentado, varios de ellos, sus peticiones acá a la Comisión, porque se ha transgredido superabundantemente los plazos que la propia ley boliviana fija para este tipo de detenciones preventivas. Quiero referirme por último, en el caso de la vulneración de los derechos políticos, al caso del senador Roger Pinto, quien en mayo del año pasado, del 2012, se asiló en la Embajada del Brasil, diez días después recibió la calidad de refugiado político otorgado por el gobierno del Brasil, sin embargo, durante más de 13 meses el gobierno boliviano se negó sistemáticamente a entregarle el salvoconducto que posibilitara su salida de la alegación diplomática del Brasil en la paz con rumbo al territorio brasileño. Tuvo que hacer la valiente acción de un funcionario diplomático brasileño, la que permitió que el señor Pinto se pudiese constituir, en última instancia, en territorio brasileño. Para ello fue transportado un vehículo diplomático brasileño, escoltado por diplomáticos brasileños, como la única forma de precautelar su derecho a la vida, pues sus mismos anfitriones en la Embajada han dado fe de lo deteriorado que estaba la salud del senador Pinto por la negativa del gobierno boliviano a concederle el asilo. No quisiera terminar estas palabras, señora Presidenta, señores comisionados, sin cederle un minuto de mi tiempo al representante de la delegación diplomática de Hungría en Washington, quien nos va a hacer un anuncio importante. Por favor, señor. ¿Puede sentarse ahí? Puede hacerlo desde aquí. Muy buenas tardes a todos. Estoy Peter Calota, el viceembajador de la Embajada de Hungría, y tengo una intervención sobre el caso Toasho, pero voy a continuar. Un segundito. Tenemos un cuestionamiento. Me ayudas. Como cuestión de práctica, perdón, solo quiero informarme. Como cuestión de práctica, la Comisión ha habido el Estado de los sustantos de la Comunidad, y tenemos una... Perdón, le pedí que esperara un minuto para escuchar cuál es la práctica. Por favor, embajador. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, estimados comisionados. Lo que quisiéramos conocer es si es que está actuando en representación diplomática de un país. Primero queríamos saber si está acreditado como parte de la delegación de los peticionarios o está actuando en representación de un otro país. Creo que no corresponde la participación en esta audiencia, que es entre los peticionarios, que en este caso son bolivianos, y el Estado boliviano. Gracias, Presidenta. La práctica de la Comisión es que si la persona que va a hablar forma parte de la delegación de los peticionarios, así sea de una nacionalidad distinta, la nacionalidad boliviana, perdón, puede intervenir. Pero si va a actuar a nombre de otro Estado, pues realmente no sería posible. Entonces, queríamos que se nos consultara si actúa a nombre de los peticionarios. La palabra, señora Presidenta. Nosotros queríamos presentar este caso del llamado caso terrorismo y el caso del señor El Octobasó como parte de nuestro documento. Creemos que el representante diplomático de la Embajada de Hungría tiene un importante anuncio que hacer que servirá para que ustedes, comisionados, tomen un mejor conocimiento de este caso, que es un caso muy preocupante para nosotros. Sí, pero entendemos que entonces sería como un testimonio que están presentando los peticionarios. De ese punto de vista, sería procedente. Muchas gracias, Presidenta. Comisionado, creo que desde la posición del Estado no corresponde, porque desde el primer momento en que se lo ha presentado en esta sesión, se lo ha presentado como representante de una otra nación, de un otro Estado, por lo cual creemos que no corresponde su participación en esta audiencia y que ha sido convocada específicamente con una temática referida a un país específico, que en este caso es Bolivia. Si me permiten un minuto, voy a hacer una consulta y después le digo la posición de la comisión. Disculpas también al representante. Gracias. 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 Bueno, pido disculpas por la consulta sobre antecedentes similares en el pasado y preferimos en esta ocasión pedir a los peticionarios que incluyan el testimonio de la persona cuyo nombre no conozco, disculpe. Peter Colotei, el viceambajador. De la... muy difícil repetir su nombre, no importa, de la persona representante de Hungría, que incluyan su testimonio por escrito hasta que nosotros tengamos claridad sobre las reglas a seguir. Y pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a pedir que les hagan llegar por escrito, cumpliendo con la determinación de su presidencia. Sin embargo, permíteme dentro de los cinco minutos dirigirme rápidamente a ustedes respecto a este caso. El ciudadano húngaro, el Oto Azó, es uno de los sobrevivientes de la intervención policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, sucedida en abril del 2009, donde fallecieron tres personas extranjeras, uno de nacionalidad boliviana también, y, supuestamente, producto de un enfrentamiento armado con fuerzas policiales. Este señor Toazó ha denunciado públicamente en varias oportunidades que durante los cuatro primeros años de su detención no le permitieron declarar, ni se le permitió en su idioma original, ni se le permitió la presentación de la documentación en su idioma original. Él recién ha sido asistido por un traductor en la fase del juicio como tal y no en la fase previa de la investigación. Asimismo, el señor Toazó alega haber sido sometido a torturas físicas y psíquicas con el objeto de que firme una declaración que él no escribió y que menos entendía porque no estaba escrita en su idioma original. Se debe hacer notar, como les dije, que solamente en las últimas audiencias se le ha permitido contar con un intérprete y estar asistido por él. Antes de terminar esta parte, yo quisiera pedirles, elevarles un petitorio a nombre de la Fundación Nueva Democracia. Nosotros requerimos que esta comisión elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia y la democracia en mi país. Pedimos que se tramite la visita in loco para corroborar todos los extremos de la denuncia que está, de las denuncias que están contenidas en los informes periódicos que hacemos llegar de carácter público a todos los organismos y en el documento que preparamos para esta audiencia que posteriormente entrará a la Secretaría. Pedimos a la comisión siga perfeccionando los procedimientos para estudiar las peticiones que provienen de Bolivia y estar alerta ante nuevas solicitudes de medidas cautelares que se puedan presentar de parte de compatriotas nuestros, sobre todo para precautelar el derecho a la vida y evitar, se repitan, episodios dramáticos como el que ha vivido recientemente la familia de don José María Bacovic. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a ustedes, señores y señora peticionaria. Tienen la palabra los representantes del ilustre Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, Presidenta. Queremos saludarla y saludar respetuosamente a los integrantes de la CIDH. Igualmente, un saludo cordial a los peticionantes. Quiero inicialmente caracterizar a nuestra interlocución para tener una adecuada percepción de los propósitos de esta acción. Señalarles nuestra sorpresa por la existencia de esta Fundación Nueva Democracia. Yo, en realidad, muy poco conozco de su accionar en Bolivia. Sin embargo, conocemos muy de cerca a las personas que la integran. Don Rubén Darío Cuellar ha sido prefecto del Departamento de Santa Cruz, máxima autoridad política de ese departamento, en el gobierno del expresidente Jorge Quiroga. Ha sido también asambleísta constituyente. Bueno, no sé si Jorge Quiroga, da igual. En la época del neoliberalismo ha sido ex-prefecto del Departamento de Santa Cruz. Ha sido constituyente por la agrupación ultraconservadora, agrupación política Podemos, en representación de Santa Cruz. Y doña Silvia Salame, tal como ella ha confesado de su propia boca, dice que el Poder Judicial está atrapado por el Poder Político y todo aquello que había denunciado este gobierno continúa en la actual gestión. Ese continúa es a confesión de parte, relevo de prueba. Evidentemente, ella integraba el Tribunal Constitucional cuando los políticos en el Parlamento se distribuían la magistratura del órgano jurisdiccional en su conjunto. Seguramente electa por la bancada del Partido Político al que representa el señor Cuellar. Estábamos viendo los integrantes de esta Fundación Nueva Democracia. Todos son políticos. Algunos, en función de autoridad actual, el presidente de su directorio, entiendo, es el señor Óscar Ortiz, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz ahora. Es decir, son políticos que se han camuflado bajo la supuesta defensa de los derechos humanos. No cuestiono de ninguna manera que ellos hagan actividad en una ONG, en una fundación. No, por el contrario, es saludable, no es cierto. Pero que no se camuflen bajo la supuesta defensa de los derechos humanos para hacer política. Quiero señalar que nuestros interlocutores primero, en términos generales, tienen un concepto todavía restringido de lo que es la democracia en Bolivia. La democracia en Bolivia ha avanzado tan significativamente que no se restringe solamente a un concepto político, sino que más bien se ha transversalizado en el orden económico y social. Hoy día, Bolivia experimenta profundas transformaciones estructurales que no solamente han permitido incorporar en la representación política a sujetos que históricamente habían sido excluidos, como los indígenas y las regiones, perdón, y las mujeres, y que también ha permitido la redistribución del poder político hacia las regiones. Asimismo, en Bolivia, no solamente se configura un estado plurinacional para incluir a los indígenas históricamente excluidos en la estructura estatal, sino que también ha permitido reducir en un 24% la pobreza extrema, en un 14% la pobreza media, incrementar la clase media desde el punto de vista de sus ingresos económicos en un 50% de la población de acuerdo a los últimos datos del Banco Mundial, multiplicar en 10 veces la capacidad de inversión pública del Estado y multiplicar de 500 a más de 5 mil millones de dólares la participación en la renta petrolera una vez que el Estado ha recuperado su soberanía económica a través del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, redistribuido a través de bonos y rentas a favor de la población como una suerte de complementos salariales. Entonces, nuestra democracia ya no se restringe a la representación política. Nuestra democracia además adquiere connotaciones económicas y sociales fundamentales, el pueblo boliviano está gozando el máximo nivel de desarrollo democrático en toda su historia. Tres ejes han utilizado nuestros interlocutores para cuestionar el carácter de la democracia en Bolivia. El primero, un supuesto secuestro del órgano judicial. Yo quiero decirles, no voy a responder eso porque lo dejaré al presidente del órgano del Tribunal Supremo de Justicia, pero de manera muy rápida quiero decirles que antes las máximas autoridades judiciales se elegían como producto de acuerdos de partidos políticos en el Parlamento, no es cierto, estableciendo una suerte de cuotas de representación para quienes en ese momento tenían la mayoría política en el Parlamento. Hoy día, las autoridades jurisdiccionales en su máxima jerarquía son producto de una formación de voluntad popular, son producto de una decisión soberana del pueblo boliviano en las urnas. Hay evidentemente un proceso de preselección en el órgano legislativo, como señalaba la doctora Salame, pero eso obedece a una calificación de su carrera meritocrática acumulada en el ejercicio profesional. En todo caso, resulta sui generis el hecho de que por un lado se mencione que el órgano jurisdiccional está secuestrado en Bolivia por el poder político y por otro lado se utiliza como parte de los alegatos, no es cierto, sentencias jurisdiccionales que van en contravención pues a las decisiones del poder político. Por ejemplo, el caso señalado de la suspensión de autoridades, no es cierto, señalan que las autoridades que han sido suspendidas y que luego han sido amparadas en el ámbito del tribunal constitucional no se han restituido al ejercicio de sus funciones. Tal vez se refieren al caso del ex gobernador de Tarija Mario Cosío. Y claro, el señor Cosío ha resultado amparado por el tribunal constitucional pero no vuelve de Paraguay a territorio boliviano por no enfrentar los procesos judiciales que pesan contra él por graves delitos de corrupción que ha cometido. No es porque nadie le haya negado que reasuma sus funciones sino por el hecho de que él simplemente tiene que presentarse en el país, presentar su solicitud a la asamblea legislativa de su departamento y pedir su restitución como varios otros lo han hecho. Pero bueno, el caso es que quiero significar que se utiliza una sentencia constitucional que por lo menos en teoría aparece en contradicción a las decisiones del gobierno nacional no es cierto para señalar que el órgano jurisdiccional está secuestrado por el poder político. Luego señalan de que habrían autoridades judiciales perseguidas dice la doctora Salame por adecuar su conducta al ordenamiento constitucional y señala el caso del señor Tapia Pachi. Tapia Pachi es un juez un juez de la jurisdicción de Santa Cruz que fugó del país por no enfrentar un proceso judicial por corrupción por prevaricato no es cierto en vez de enfrentar ese proceso decidió huir del país porque las pruebas preconstituidas en su caso eran absolutamente contundentes como para condenarlo. Luego se señala el hecho de que en Bolivia bueno se menciona el caso de este supuesto caso de terrorismo el año 2008 los políticos que tengo al frente decidieron desmembrar nuestro país no aceptaban este proceso incluyente de los indígenas no aceptaban este proceso de profundas transformaciones en el país ahí ustedes tienen en la pantalla un manifiesto del comité cívico de Santa Cruz que decía que Santa Cruz se iba a separar de la estructura del estado boliviano en el contexto de la denominada guerra del gas que liquidó que produjo una masacre de más de 60 personas en la ciudad del alto que reivindicaban la recuperación del gas del control de transnacionales esa masacre derivó en la huida del expresidente Sánchez de Lozada y su renuncia a la primera magistratura del estado en ese momento ya se planteaba el desmembramiento de Santa Cruz de la estructura del estado boliviano porque se cuestionaba el hecho de que los movimientos sociales el pueblo boliviano a través de sus movilizaciones estaba recuperando el control de su excedente económico y el control del estado eso que sucede normalmente en la vida de los países transformaciones sociales profundas para los políticos que tenemos al frente que son de tendencia ultraconservadora resultaba una agresión y entonces pretendían una región tan importante como Santa Cruz desmembrarla del país para eso organizaron grupos violentos grupos armados provocaron una serie de atentados contra entidades defensoras de derechos humanos me sorprende que por ejemplo utilicen como fuente de sus denuncias al centro de estudios jurídicos e investigación social una importantísima ONG en el país que ha contribuido mucho a la defensa de los derechos indígenas y que ellos mismos dirigieron para ser destruida atacada violentamente y perseguidos a sus miembros a sus integrantes nosotros también hemos sido víctimas de muchos sucesos ataques en nuestros domicilios particulares por nada más defender indígenas no encajaba en quienes ahora se dicen defensores de la democracia la defensa de los derechos indígenas tenemos en la pantalla el caso del 24 de mayo indígenas torturados desnudados arrodillados en la plaza de Sucre por el hecho supuestamente de responder al proceso de cambio los torturaron con un látigo en la mano les hicieron besar el piso les hicieron jurar que no iban a defender más este proceso de transformaciones que vive Bolivia lo presentan como un caso dicen que condenan estos hechos pero que ahora supuestamente la justicia está persiguiendo a las personas equivocadas pero no es casual todos estos movimientos de regionalismo y de racismo que habían promovido como parte de su tesis política no es cierto obedecían solamente al hecho de oponerse al proceso de transformaciones que actualmente vive el país ellos son quienes responden a este esquema ultraconservador llamaron al presidente Evo Morales de macaco lo compararon con un animal antropoide decían que los movimientos sociales del occidente del país eran unas hordas utilizando un término que acuñó Morgan para referirse a los grupos antropoides precivilizatorios porque su interpretación darwinista del proceso social boliviano no es cierto hacía que el regionalismo y el racismo se constituyan en dos instrumentos para enfrentarlo para enfrentar el proceso de cambio en ese contexto organizaron la célula terrorista que pretendía producir un magnicidio y dividir al país y ese grupo de terroristas ese grupo de delincuentes que cometieron muchos delitos de separatismo en Yugoslavia no es cierto que habían sido importados por este sector conservador en Bolivia para producir los mismos efectos ahora está sometido a un proceso judicial dicen que el proceso judicial en cuatro años no avanza y que es una prueba de la retardación de justicia en realidad presentaron ellos 95 incidentes para entrabar el proceso judicial a eso se referirá seguramente la autoridad judicial que nos acompaña luego señalan de que en Bolivia hay más de 60 casos de ejecuciones extrajudiciales no sé a qué se refieren porque no hay una sola de ellas no hay una ejecución extrajudicial producto de una decisión política de una violencia política de una instrumentación del poder político no es cierto y lo único que presentan en su denuncia y ese caso no está siquiera en la relatoría es una cronología de de una recopilación de prensa no sé si el documento habrá incluido elementos probatorios instrumentos que se han arrimado al cuaderno de investigación no es cierto en la mayoría de los casos se refieren a procesos judiciales que están en curso ni que ni siquiera tienen sentencia no es cierto pero por lo menos en el documento que hemos conocido en las últimas horas porque este documento se nos ha remitido hace hace 24 horas no es cierto lo hemos conocido recién anoche nosotros a nuestra llegada por lo menos lo único que hay es una relatoría de prensa de noticias de prensa y este caso de las violas de las ejecuciones extrajudiciales ni siquiera está respaldado en la prensa en muchos casos se hacen observaciones se hacen especulaciones tan fuera de lugar que se menciona que en determinadas movilizaciones sociales han muerto bebés mujeres embarazadas que han perdido a sus hijos que no sé qué y no hay un solo caso que realmente esté documentado es una cronología de prensa y luego una relatoría a partir de noticias de prensa que luego desfiguran inclusive las noticias de prensa no puede ser considerado un trabajo serio y no puede la CIDH admitir siquiera este tipo de documentos y de sustentaciones señalan luego el caso del TIPNIS en el TIPNIS se ha ejecutado un proceso de consulta no es cierto por más de un año por más de un año y han participado de manera entusiasta proactiva prácticamente la totalidad de las comunidades indígenas voy terminando solamente algunos dirigentes algunos dirigentes que en ejercicio democrático han pastado políticamente por ejemplo con la gobernación de Santa Cruz pueden poner ustedes ahí la referencia del periódico ya que nos gusta la prensa podemos poner la noticia de prensa que da cuenta el acuerdo entre los dirigentes Chávez ex dirigente del CIDOV y la gobernación de Santa Cruz que asesora el señor Cuellar no es cierto que tiene un acuerdo político está bien muy legítimo pero ese ya no es dirigente del TIPNIS porque está siendo enjuiciado ese señor por haber torturado a otro indígena disidente a él no es cierto en un caso absolutamente particular en el que no interviene el Estado finalmente se mencionan cifras 87% de detenidos preventivos 83% es la cifra en realidad pero esa cifra se mantiene invariable hace dos décadas en nuestro país es un problema estructural que tenemos evidentemente las detenciones preventivas y los problemas en materia penitenciaria pero no es un problema que tenga relación directa con los hechos que se han señalado si no es un mal que lo venimos arrastrando hace muchos años quiero pedir al presidente del tribunal que se refiera al tema buenas tardes señora presidenta y distinguidos miembros de la comisión señores peticionarios yo soy presidente del tribunal supremo de justicia y representante del órgano judicial del estado plurinacional bolivia es necesario señalar de que la constitución política del estado del estado plurinacional de bolivia una constitución en la cual fue puesta a conocimiento del pueblo boliviano en la cual tuvo el apoyo de más del 64 por 63.4% de la población determinó como uno de los puntos principales el tema de que deben ser elegidos las autoridades judiciales las máximas autoridades judiciales a través de la vida más idónea que se tiene que se conoce que es la democracia hubo una preselección en la cual salimos electos tanto autoridades del órgano judicial como del tribunal constitucional y uno de los puntos también es referirse de que el tribunal constitucional ya no forma parte del órgano judicial dentro de ese marco que establece nuestra constitución política del estado da el marco de independencia es decir de que ya no hay una sumisión de un órgano contra otro órgano perdón como era antes un poder hacia otro poder si bien es cierto puede haber algunas imperfecciones pero corregibles en el transcurso del tiempo y desde luego puede ser comparado con el anterior sistema y con toda seguridad es mejor que el anterior en el tema de que supuestamente de que hubiera autoridades judiciales que estarían siendo presionadas a objeto de determinar aún un fallo es decir que afectaran su independencia su autonomía como autoridad jurisdiccional es necesario señalar y puedo certificar de que el tribunal supremo de justicia no tiene ninguna denuncia respecto de una autoridad judicial efectos de que nosotros podamos aplicar lo que señala nuestro actual procedimiento penal que en su artículo 3 en forma clara señala de que cuando exista algún tipo de presión de un poder de un órgano del estado hacia otro poder se tendrá que hacer la denuncia ante la corte suprema de justicia y si viene de parte de nosotros o sea de las máximas autoridades ante los jueces ante el congreso nacional hoy día asamblea plurinacional y si viene de parte del tribunal de alzada o de vocales hacia los jueces necesariamente deben hacer la denuncia al consejo de la magistratura es decir nuestros señores jueces tienen los mecanismos idóneos que establece nuestra constitución política del estado y nuestras leyes del estado plurinacional muchas gracias muchas gracias por presentarnos su posición invito al colega al comisionado rodrigo escobar gil que nos haga algunos comentarios o consultas ya por lo avanzado ahora voy a ser muy breve para la comisión interamericana reviste un carácter fundamental dentro de un estado constitucional y democrático de derecho el respeto a la independencia judicial y a la separación de poderes realmente para que exista una democracia real y efectiva es fundamental la independencia judicial y la separación de poderes y de ahí el interés especial que la comisión le da a estas audiencias y realmente el objeto de estas audiencias es recaudar información para la función de monitoreo que periódicamente realiza la comisión con respecto a los distintos estados incluso recientemente se reformó el reglamento de la comisión para incorporar como un elemento esencial en la evaluación del cumplimiento por parte de los estados de los derechos humanos y de su eventual incorporación al capítulo 4 el tema de la independencia judicial por eso el tema de esta audiencia reviste gran importancia en el marco de esta audiencia se han presentado unas denuncias muy concretas en relación con suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas de persecución judicial por motivos políticos de discriminación por causas políticas y de suspensión de las autoridades judiciales por motivos políticos realmente se trata de una situación bastante compleja por lo cual yo le solicitaría a los peticionarios y también al estado complementar las distintas intervenciones con mayor información que nos permitan acercarnos con mayor objetividad y precisión a lo que está sucediendo en Bolivia como preguntas concretas básicamente tendría tres inquietudes que si hay tiempo pediría que se me respondieran en esta audiencia o si no que se nos hagan llegar las respuestas por escrito una es en este momento cómo está funcionando el Tribunal Constitucional de Bolivia en segundo lugar pues frente a todas estas denuncias que se hacen de suspensión y destitución de autoridades elegidas de suspensión de autoridades judiciales quisiera saber si se respeta el debido procedimiento el debido proceso de si efectivamente se ha removido a estos funcionarios por los motivos y causas expresamente establecidas en la ley por parte del juez natural y con base en la plenitud del debido proceso o si realmente no existen estas garantías y finalmente qué tipo de controles judiciales existen en Bolivia y si efectiva y si estos mecanismos de control son o no son efectivos realmente dada la complejidad de los distintos puntos preferiría que se nos proporcionara la información por escrito muchas gracias muchas gracias a usted comisionado por mi parte complemento las preguntas del comisionado en el caso de la acusación tan grave de ejecuciones extrajudiciales preguntar si se han presentado acciones en el ámbito interno y si nos pudieran proporcionar mayor información al respecto sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales preocupación quisiera manifestar preocupación en relación a el alto número de detenciones preventivas que aunque es un problema de larga data sigue siendo de preocupación de la comisión y también me gustaría saber si a partir de la elección por voto popular para ocupar los cargos de la judicatura oliviana si qué cambios se han visto a partir de esa nueva modalidad y si problemas como esta detención preventiva de largo tiempo y de un número muy grande de detenidos en prisión preventiva así como los problemas de derecho de defensa en cuanto a declarar en su lengua materna si estos problemas están siendo atendidos por este nuevo sistema lo que no podamos ahora dilucidar en estos cinco minutos que daré a los peticionarios y también al representante del estado les agradecemos mucho si nos pueden proporcionar por escrito muchas gracias la palabra en primer lugar me gustaría referirme a qué pasa con el tribunal constitucional evidentemente el tribunal constitucional ha dictado fallos que digamos honran su magistratura como ser por ejemplo el fallo que se dictó precisamente en ocasión de el desacato el delito de desacato y además también declarar la inconstitucionalidad de la retroactividad de la norma que se había puesto en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz pero lo que nosotros pedimos al tribunal constitucional de Bolivia es que las sentencias tienen que ser prontas tienen que ser oportunas pero además sentencias claras porque si en el caso Tifnis hubiese el tribunal constitucional dictado una sentencia clara no hubiéramos tenido el problema que se ha dado en Bolivia entonces ese es el pedido que se le hace al tribunal constitucional y desde luego pedir al órgano ejecutivo que no desacredite la actuación del tribunal constitucional cuando emite algún fallo que no es del agrado del tribunal constitucional pues uno de los parlamentarios precisamente del partido de gobierno cuando solamente admitió el tribunal constitucional el caso relacionado al conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia indígena campesina lo desacreditó indicando que ese tribunal no servía que no respondía etcétera voy a pasar la palabra al doctor gracias señora presidenta señores comisionados evidentemente nos comprometemos públicamente a hacerles llegar por escrito todo la respuesta que reafirme todo lo que hemos declarado simplemente me voy a referir al no respeto en Bolivia de las garantías fundamentales de los derechos humanos como es el juez natural el debido proceso y el derecho a la defensa lo más amplio posible la mayoría de los casos emblemáticos están siendo juzgados por jueces que no son del distrito judicial del cual pertenecen los acusados me refiero al caso de Leopoldo Fernández que está siendo juzgado en la ciudad de La Paz al caso del llamado supuesto terrorismo y me alegra que el ministro comparta que es un supuesto hecho se va a demostrar en los hechos de que esto es una tramoya que está siendo ventilado por un juzgado de La Paz y no por el juez natural con un costo enorme de recursos naturales o de recursos económicos y por qué pongo en tapete los recursos económicos porque quiero decirle a esta comisión que el gobierno de Bolivia en el presupuesto 2013 destina solamente el 0,016 0,11% disculpe del presupuesto general del estado para atender la justicia para compararlo con alguna cifra el presupuesto de la defensa es 1,576 veces superior es para que ustedes se den cuenta el grado de importancia yo celebro que hayan venido representantes del órgano ejecutivo y del órgano judicial ustedes han visto el tiempo que ha tomado el representante del órgano ejecutivo y el tiempo que se ha asignado al independiente órgano judicial quiero decirle que no son que no son efectivas los mecanismos de garantías a los procesos si hubieran sido efectivos el señor José María Bacovic estaría vivo si hubieran sido efectivos todos los que han presentado acciones de tutela ante el tribunal constitucional que han recibido del tribunal constitucional la tutela parcial o completa de sus derechos no han sido atendidos por el sistema judicial y continúan siendo juzgados en condiciones que ponen en riesgo su salud o sus recursos económicos porque deben transitar todas las semanas llevando a sus testigos a su defensa técnica por cuenta y riesgo de ellos mismos quiero decirle que el alto número de detenciones preventivas en Bolivia no se ha mantenido se ha incrementado en los últimos siete años de gobierno del presidente Evo Morales y nosotros nos comprometemos a entregar el material como hemos hecho el material que nosotros manejamos es un material público nosotros no somos un órgano investigador nosotros recogemos toda la información que habla de probables violaciones las compilamos y las publicamos en documentos públicos que entregamos a todo aquel que quiera tenerlo y que hoy vamos a darle una copia para ustedes muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias a usted señor peticionario señora peticionaria le damos la palabra cinco minutos a los representantes del estado plurinacional de Bolivia señora señora tiene tiene las puertas abiertas en el sistema si usted quiere presentar una audiencia o algún mecanismo será bienvenida pero no es este el momento bueno referente al tribunal constitucional plurinacional podemos manifestar que es el que vela por la tutela de nuestra constitución es el que tutela nuestra constitución y para ello la doctora Salame también lo ha manifestado de que siempre ha estado presto a garantizar el cumplimiento de la constitución es decir entonces nuestro tribunal constitucional está marchando conforme lo establece conforme lo ha determinado el pueblo juliano conforme lo ha decidido así el tema de referente a que supuestamente se hubiera vulnerado o se estuviera vulnerando el debido proceso es necesario manifestar de que existen los mecanismos a los efectos de poder garantizar el debido proceso existen mecanismos de impugnación existen mecanismos de utilizar los incidentes adecuados y las excusas las recusaciones la misma constitución en su artículo 180 establece del tema de que garantiza el derecho a impugnar es decir cuando un fallo no está de acuerdo a lo que uno a lo que determinó desde luego tiene la posibilidad de poder impugnar nosotros como jueces del estado plurinacional de Bolivia yo puedo manifestar también de que he sido más de 12 años pues y nunca he tenido un tipo de denuncia respecto como autoridad jurisdiccional pero es necesario manifestar de que de que como autoridad jurisdiccional podemos señalar de que que siempre hay una parte y una contraparte y siempre hay una persona que le va a gustar un fallo y otra persona que no le va a gustar un fallo y en ese marco debemos manejarnos nosotros como operadores de justicia existen los mecanismos mismos adecuados existen los recursos extraordinarios que señala nuestra constitución efectos de que supuestamente estuvieran en contra de una vulneración de derechos fundamentales contemplados en la carta magna existen los recursos en la vía ordinaria de los efectos de poder garantizar un debido proceso existen ahora de que de que no los hagan valer o que supuestamente no los hagan valer no podemos nosotros aseverar ello solamente medio minuto yo sí le tomo la palabra presidenta sí gracias le tomo la palabra presidenta nosotros vamos a esperar impacientemente que se demuestre no 60 un solo caso de ejecución extrajudicial por razones políticas sí señora por favor usted usted es una política vaya a discursear al parlamento de bolivia si puede obtener un voto para que le elijan no me venga a gritar a mí como un mercado señora la conozco la conozco señora la conozco sé quién le paga y para quién trabaja en segundo lugar quiero que me demuestre también que va a ser muy importante que demuestren no es cierto que demuestren que el presupuesto destinado a defensa en bolivia es 1500 veces superior al presupuesto destinado a la justicia como lo ha afirmado aquí el señor Cuellar nosotros vamos a demostrar lo contrario y en tercer lugar quiero señalar que nosotros sí vamos a demostrar no es cierto que los datos porcentuales en este documento como este es una serie de informes que las han recopilado y las han anillado entre estos informes de la misma fundación hay contradicciones y lo vamos a demostrar no solamente en los datos sino también en los porcentajes muchas gracias en nombre de la comisión interamericana quiero dar las gracias a ambas partes peticionarios y estado plurinacional de Bolivia para nosotros desde la comisión es muy importante que ambas partes hayan elegido a la comisión para establecer este diálogo y esperamos que sea tenido como tal como un diálogo para avanzar en Bolivia en materia de la justicia y los derechos humanos y estamos a disposición para hacer el seguimiento a los temas que aquí se han tratado y agradecemos mucho la predisposición de ambas partes para ello muchas gracias y todo lo mejor para su país gracias